Bienvenidos de España para México y además por un supereleco, un supermusical que no se puede perder recién estrenaditos hicimos clase a las leyes de pegar esta placa su primer placa, ¿verdad? como la presentación en México de este musical así que el aplauso para este partido y así viene la placa y bueno, vamos a revelar la placa de este lado y de este lado y decimos, una, dos, tres y bueno, justo así, Galerías Plaza de la Secretaría de Socorro Aluminarias a la puesta en escena, Marta tiene un marcapasos el musical de los hombres, ¿qué? Proctor, Fernando Quiroz director de cinturón, Borja Manso el eco, Cristian Chávez, Alex Irmén Paco de la O, Llamo Muñoz Marco Contreras, Ades Garza Alejandra García Natalia Varela Tía Sanz Daniel Barona y por supuesto Manuel Borja el aplauso para ellos y es por su presentación placar en México bienvenida gracias, gracias a ti por la invitación gracias a todos por estar aquí y pues más que nada invitarlos a que no se pierdan la obra musical Marta tiene un marcapasos de los hombres B estamos funciones viernes 6 y 9 sábado 6 y 9 y domingo 5 de la tarde para toda la familia van a cantar con nosotros van a reír, van a llorar de todo un poco así que los esperamos muchas gracias por venir a todos yo vengo de España para esto así que no me pueden fallar todos al teatro 2 y bueno, ahí los esperamos como dije mis compañeras lo van a pasar muy bien pues van a reír, van a llorar y van a cantar todas las canciones de los hombres B que se van a recordar muy bien así que bueno, no pueden fallar bueno, como ya ven con compañera de García los esperamos todos los días de semana en el Centro Infundial Teatro 2 para que vayan y canten con las canciones de los hombres B que se van a recordar muy bien y gracias por invitarlos y quiero pasar las entrevistas pues nada, que más les digo que gracias gracias por estar aquí y espero que nos acompañen en el teatro muchísimas gracias de verdad y nada, todo está listo muy bien, Marta tiene un marcapazo gracias y ya les han mostrado otra vez de grupos famosos como Mercurio y además, además en musicales, en teatro nos tuvimos en la presencia de escena las creadas aquí y bueno, telenovelas y ahorita en las Amazonas los protagonistas de Marta tienen un marcapazo y bueno, se ha hecho merecedora sus huellas en bronce en el Paso de las Luminarias y tiene aprenable este la constancia de la logra inmortal a la actual y calmante Alex Irvé por su cliente de tu trayectoria profesional pero hace merecedor a una placa en bronce en el Paso de las Luminarias y aquí ya están con juegas a veces así que vamos a despegarla y que tus compañeros sean cuadrinos aquí está bien la Alejandra por favor una para mí es un honor de verdad antes de antes de revelarlas de verdad que este medio es un medio como dices algo de constancia y sobre todo es un medio que creo que nosotros como actores a veces dejamos muchas cosas a un lado por tratar de llegar al público que es lo más importante que tenemos de alguna manera hacemos todo cada escena cada puesta cada musical es realmente para entretener y para divertir yo creo que es una labor noble la que nos toca hacer y la de ustedes por estar el día de aquí la de ustedes por ver las novelas por ir al teatro es de verdad una dicha porque es un un logro de verdad es como totalmente recíproco y quiero agradecerles y para mí es un lujo estar al lado de tan grandes artistas y con una personalidad tan grande como Laro revelando estas nuestras huellas no sabes como admiro a cada uno de mis compañeros cada uno de ellos van a ver como se desviven en la obra de teatro Ale Mar Nat Ale Yago Borja de verdad gracias gracias por estar bien desde aquí que vive el teatro que vive la familia y que vive el entretenimiento un y bueno señor y jezbo que han caído en la buana una dos tres ¡Gracias! Gracias.